Música De la gran humanidad Nació la necesidad La cual un ser singular Besó desinteresadamente Ok, me encuentro en Filben Y llegamos a los hermanos de Turquía Hablábamos Me llamo Ferhat Ok, hablábamos de que cuando se trae un libro Cuando se mueve un libro Se trae mucho más que un libro Pero entramos en esa parte O sea, cual es la propuesta de ustedes En la parte literaria Pues, acá en Filben Nuestra propuesta Aquí en Italia conocemos La cultura Y que sabe La cultura de Turquía Aquí como la gente crea Los árabes y los turcos son mismos Pero en realidad no son distintos Como brasileños y turcos Brasileños y venezolanos Son muy distintos Y aquí queremos llevar nuestra cultura Y también nosotros tenemos actividades en Turquía Para conocer la cultura venezolana allá también Oye, qué bueno Y queremos montar fuentes de amistad entre dos países Y también aquí tenemos una fundación que se llama Educación Venezolana de Amistad Sin Fronteras Pero también Vemos algo que es muy llamativo Muy significativo también A los ojos A la vista Esta artesanía que tienen acá Es artesanía de allá De Turquía Artesanía de Turquía Aquí tenemos ojos turcos Y pulseras Y collares Que vienen de Turquía Producidos allá También Qué tipo de materiales utilizan para elaborar estas prendas Estas generalmente son cosas baratas Y se hacen vidrios y plásticos O sea, le han dado utilidad a cosas que de repente En otro sitio las hubiesen desechado Por ejemplo Sí Es que estos se hacen originalmente en Turquía Y los chinos también lo copian Y venden aquí también Bueno, muchas gracias Claro Estamos aquí en Filbén En el estante de la gente de Perú ¿Cierto? Sí Nos llama la atención Una variedad de libros multicolores Manejan el cuento Libros formativos Hablan un poco de la propuesta Con la cual ustedes vienen aquí a Filbén Venimos a lo que es promocionar Todo tipo de lectura Tanto lectura infantil Juvenil Y lectura para todas las edades Así como ven Tenemos una variedad de temas Tanto culturales Como temas de entretenimiento Diversión Chistes Adivinanzas Tenemos una gran variedad Que tenemos acá a la feria Con la expectativa de que les agrade El público de Salón Muy bueno Bueno, muchas gracias De la gran humanidad Nació la necesidad Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!